Los bombardeos por parte del ejército israelí en la franja de Gaza no cesan. En las últimas horas el número de víctimas palestinas ascendió a más de 170. A pesar de las peticiones del mundo entero por frenar la guerra contra Palestina, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que no aceptará los pedidos internacionales para un cese al fuego y defendió la ofensiva de su país contra el pueblo palestino. Asimismo, el primer ministro afirmó que la ofensiva militar contra Palestina será indefinida y culpó al grupo Hamas como único responsable de la muerte de civiles palestinos. Hamas utiliza a los habitantes de Gaza como escudo humano y está trayendo desastre sobre los residentes de la ciudad y por lo tanto la responsabilidad de cualquier daño causado a la población civil que lamentamos es responsabilidad de Hamas y sus socios. Por su parte, en países como Francia se adelantan campañas para boicotear productos israelíes con el fin de rechazar los actos violentos realizados contra Palestina. Una acción que entienden los ciudadanos y que continuaremos hasta que los israelíes respeten el derecho internacional. Los franceses están hartos, dicen que ya es suficiente, que hay que acabar con la impunidad de los criminales de guerra israelíes. La política de Israel es una amenaza para la paz y la estabilidad mundial. Hoy, la Liga Árabe realizó una reunión en la que los ministros de Relaciones Exteriores estudiaron posibles soluciones para detener el baño de sangre en Palestina y exigió a la comunidad internacional que actúe con rapidez ante esta problemática. Mientras tanto, miles de palestinos continúan huyendo de sus hogares luego de que Israel los amenazara con nuevos bombardeos.